Y un tema que mencionábamos en la jornada de ayer, las bajas temperaturas en esta época del año, la cosecha bajo cero, porque las heladas tardías afectaron a la región. El Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro ya está trabajando a través de su área de fiscalización de la Secretaría de Fruticultura en la evaluación de la helada que en la madrugada se registró en las diferentes zonas del Alto Valle. Estamos en comunicación con Pablo de Acevedo, Subsecretario de Fruticultura. Pablo, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ayer lo decíamos, ¿no? Estas temperaturas bajo cero en esta época del año, que perjudicaron, ¿no? La producción en la zona. ¿Cuáles son los daños? ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, la verdad que había un pronóstico ya hace un tiempo para este fin de semana. Y la verdad, bueno, hubo temperaturas bajo cero importantes en las distintas regiones del valle, tanto de Alto Valle como Valle Medio. Y, bueno, desde la Secretaría, como bien dijiste, el equipo de fiscalización ya se están haciendo las recorridas como para evaluar, pues, en primera instancia algún nivel de daño. Hoy creo que hablar de un porcentaje no es oportuno porque, bueno, se están evaluando. Y ya se han enviado a todas las cámaras de productores las declaraciones juradas para que los productores puedan presentar el daño que tienen en Fuchaca. ¿Cómo tiene que hacer para presentar esta declaración jurada? ¿Cómo? ¿Cómo es el procedimiento, digamos, con esta declaración jurada? No, nosotros lo que hemos hecho es enviarlas a las cámaras de productores. Los productores se acercan a la cámara de productores a retirarla o la pueden pedir. Obviamente también en la Secretaría de Agricultura se puede enviar vía mail. Lo que hacen es declarar el daño que tienen en Fuchaca con todos los datos del RESPA y demás para después hacer todo el relevamiento preciso y se hace fiscalización en la chacra, se van a corroborar los datos presentados. Y lo que se hace después normalmente es hacer una reunión de la Comisión Provincial de Emergencia para ver la posibilidad de declarar la emergencia agropecuaria. Y en relación a eso, digamos, ¿cómo se asiste a los productores que han sufrido daños? Mira, hoy nosotros justamente hace un año se declaró la emergencia agropecuaria por la helada del año pasado, que fue muy importante también. Lo que hemos pedido justo ahora es una extensión de esta emergencia agropecuaria por siete meses hasta junio del año que viene, porque, bueno, el productor todavía no ha podido recuperarse del año pasado, porque, bueno, tiene que esperar a esta cosecha. Así que los productores que ya tienen el certificado del año pasado van a tener una extensión de la emergencia agropecuaria y los que no tengan, bueno, a través de esta helada, si corresponde declarar emergencia, van a obtener su certificado. Lo que le da es beneficios impositivos, tanto provinciales como nacionales, a exención en algunos impuestos y además prórroga en algunos créditos que haya tomado. Claro, todo esto para paliar esta situación que ha afectado, como decíamos, a muchísimos productores. ¿Se sabe estimativamente cuántos productores o cuántas chacras han resultado afectadas? No, hoy no, como te digo, vamos a hacer el relevamiento a través de estas declaraciones juradas, pero en principio te puedo decir que existe daño. Personalmente he visto chacras sin protección activa de helada, es decir, que no han tenido el famoso riego por aspersión, y la verdad que el daño es importante. Personalmente te digo que no había visto en fruta tan grande ya este tipo de daño en mi corta experiencia, siempre escuchar a productores de alguna helada del Día de los Muertos, de los 2 de diciembre en su momento, pero se ven daños importantes en fruta que ya estaba bien desarrollada. Pablo, le agradecemos muchísimo este contacto, que tenga buen día. No, gracias a ustedes, buen día.